Diferentes entidades de la ciudad se unieron para erradicar el trabajo infantil. Con charlas en las instituciones educativas de la mano, con la policía los encargados buscan sacar a los menores que están atravesando por este flagelo. La policía ha detectado que el trabajo de prostitución infantil se viene presentando de manera recurrente en la ciudad. Lo que más se ha presentado en Barrancaneja es la prostitución infantil. Es decir, los niños están siendo utilizados por adultos para así obtener ingresos, pues influyendo los fallos en la prostitución. Si los influye en la prostitución por medio de regalos, detalles, después de ahí se ven a mandarlos a trabajar como son lugares que ellos no están permitidos el ingreso de menores. Es decir, que algunos de nuestros niños han sido utilizados por algunas personas mayores para sacar provecho de sus cuerpos. Hemos realizado una jornada de prevención con el grupo de la mesa de trabajo de erradicación de trabajo infantil. Como ayer 12 de junio fue la celebración mundial del no trabajo infantil, entonces en Barrancaneja lo estamos celebrando hoy 13 de junio en la ciudad de la educativa del Magdalena Medio. Y tenemos diferentes actividades pedagógicas, lúdicas y deportivas. Bueno, los encargados del bienestar familiar están dictando unas charlas acerca del no trabajo infantil. También INDERBA se vinculó con una rumbaterapia y una actividad de recreación dirigida. Y aunque existe en la actualidad un convenio de algunas empresas con el Ministerio de Trabajo para otorgar algunos permisos para aquellos jóvenes de 17 años que requieran trabajar por temas educativos, también es cierto que no en todos los casos estos permisos son aprobados. Y lo importante es que no se vulneren los derechos de los niños. Hay una serie de permisos que emite el Ministerio de Trabajo por el cual los niños pueden trabajar a través de una contratación legal, pero hay otras personas que no vienen cumpliendo la norma, entonces la idea es prevenir que se den estos casos. Si usted es testigo de que un menor está siendo forzado a trabajar y dejar sus estudios o está siendo inducido a la prostitución infantil, puede dar aviso a las siguientes líneas. 310-869-5060, 310-869-5060, esa es la línea de infancia y adolescencia, cualquier caso, procedimiento se pueden comunicar a la línea a nosotros y si no se pueden comunicar a la línea 141 que es la línea del bienestar familiar y colocar su denuncia anónimamente. Recuerde que el trabajo infantil es una violación de los derechos humanos fundamentales. Está comprobado que entorpece el desarrollo de los niños y que potencialmente les produce daños físicos y psicológicos para toda la vida. Gracias.